Todo es un misterio Poderoso y místico Cuando vuela el alma Y encuentras tu destino Ligado a aquel camino Que acaba siempre pensando en ti Todo se hace nuevo Espontáneo y único Y es mayor el sueño Después de haber tenido Tus brazos en los míos Tocándonos la piel y sentí Que alguna vez encontré Sin precisar ocasión En otra vida tal vez O en otro mundo mejor La incertidumbre también Puede ayudar este amor Pues nos acerca el misterio De habernos amado Tú y yo Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No le gane al tiempo En decir lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo Ya no entiendo nada Ella y yo Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto Loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca Este sufrimiento Y no me abandona Porque a ti te toca Esta vida loca Que se ha vuelto Que se ha vuelto Que se ha vuelto Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Tu amor es como un niño que baña el cuerpo Es como un bebón lindo que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Tu amor es como un niño que va Y el cuerpo es como un bebón lindo que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Mi cuerpo es como un bebón lindo que va creciendo Mi cuerpo es como un bebón lindo que va creciendo Si te vas a marchar Si te vas a marchar Mi cuerpo es como un bebón lindo que va creciendo Y si te vas a marchar